Noreste de la nación es el centro del mundo político hoy en los Estados Unidos. Ambos partidos celebran primarias presidenciales en Maryland, Connecticut, Delaware, Rhode Island y Pensilvania, siendo este último el premio mayor con 189 delegados. Y es que de eso se trata, de acercarse al número mágico de delegados antes de las convenciones. Los demócratas necesitan 2,383 para llegar a ese número mágico. A Hillary Clinton le faltan 442, mientras que a Bernie Sanders le faltan más de mil. Y los republicanos tienen que alcanzar 1,237 delegados para ser nominados. Y para lograrlo, a Trump le faltan 392. A Cruz, 672. Y a Kasich también le faltan más de mil. Blanca Rosa Vilches tiene más de lo que está en juego esta noche. Desde muy temprano, los votantes asistieron a las urnas en Pensilvania uno de los cinco estados del este de la nación que celebran primarias hoy. Aunque en Pensilvania, Maryland y Connecticut se concentra la mayor cantidad de delegados, también la atención está en Delaware y Rhode Island. Hoy están en juego un total de 463 delegados para los demócratas y 172 para los republicanos. Siguiendo una tradición de muchos años, las vecinas Teresa, Luz y Araceli fueron a votar juntas en Filadelfia. Son puertorriqueñas y les preocupa los otros latinos. Ahora mismo, como están tratando a los emigrantes, deben de hacer algo, tú sabes, que bueno, porque son humanos igual que nosotros. Las encuestas favorecen a Donald Trump entre los republicanos y a Hillary Clinton entre los demócratas en cuatro de los cinco estados. El estado de Pensilvania y el estado de Maryland creo que son importantes ya que también son estados diversos, que demuestran la diversidad del país. Bernie Sanders admite estar en desventaja, pero se mantiene optimista. Cree poder ganar en algunos de los estados hoy y dice que su campaña no está terminada. Dice que su intención es mantenerse en la carrera hasta el final. Matemáticamente hablando, las primarias que quedan son casi nulas para Bernie Sanders porque son estados de primarias cerradas, donde los independientes o los republicanos no pueden votar dentro de una primaria demócrata o al revés. Donald Trump asegura que ganará en todos los estados hoy, dejando a sus rivales como una frágil alianza para intentar detenerlo antes de la convención. Para los que apoyan a Kasich, esta es la única oportunidad para sacar a Trump de la campaña. Dice Kasich que no pedirá a sus seguidores que voten por Cruz. Yo no voy a decirle a nadie por quién votar, dice. Además de los 71 delegados republicanos que están en juego hoy en Pensilvania, 54 de ellos no tendrán el compromiso de votar por el ganador en la convención. Es decir, que llegarán a Cleveland como agentes libres y su apoyo será codiciado por todos los candidatos, especialmente por Donald Trump. Esta noche desde el centro de convenciones aquí en Filadelfia, Hillary Clinton dará un discurso que consolidaría su liderazgo por la nominación en su partido. Por su parte, Donald Trump se dirigirá a sus seguidores desde la ciudad de Nueva York. En Filadelfia, Pensilvania, Blanca Rosa Vinches, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias!